Hola, sí, como les habíamos mencionado, vamos a rifar. Son ocho obras, son siete acuarelas y una más, que no está aquí, pero la vamos a poner. Son ocho piezas, ocho acuarelas, que se van a rifar y va a costar 50 pesos el número para quien quiera apoyarnos. Ya hacemos la rifa próximamente de los que se hayan apuntado. A 50 pesos el número son puras obras, son puras pinturas de aquí, de paisajes de aquí, del pueblo, del municipio. Estos fondos serían para el museo, ¿no? Sí, son especialmente para la organización del museo, ¿no? Sí, porque ahorita estamos en cero. La obra que falta es un óleo y es sobre cómo lavaban ellas, no en el río. Ah, muy importante. Sí, en todo, todo es de aquí, de lentidad. Muy bien. Muchas gracias de nuevo. A ustedes. Bye, bye.